Bueno, justamente a esta hora de la mañana iniciamos nuestras rondas de entrevistas y vamos a conversar sobre una ley que esencialmente busca permitir que las pertenencias malavidas de personas acusadas de delitos como narcotráfico, lavado de dinero y hasta corrupción, por poner algunos ejemplos, puedan quedar a disposición del Estado. A esta ley se le conoce como la ley de extinción de dominio y para ampliarlo nos atiende a esta hora de la mañana justamente Jonathan Riggs, él es el secretario general del Ministerio de Seguridad. Señor secretario, gracias por estar esta mañana en Radio Panamá y sobre todo por ayudarnos a entender un poco más porque estamos escuchando en las últimas semanas mucho sobre el ministro Pino insistiendo en la necesidad, en la importancia de esta ley de extinción de dominio, pero tal vez el común de la opinión pública no conoce exactamente en qué consiste esto de extinción de dominio, suena hasta extraño. Entonces, para familiarizarnos un poco más con el concepto que ya ha sido aplicado en otros países de América Latina, como en Colombia, también Argentina. Entonces, quisiéramos, secretario, que nos explicara antes que nada cómo funcionaría esta ley de extinción de dominio y cuándo aplica efectivamente. Buenos días, estimada periodista, buenos días, radio oyentes. Como bien usted ha señalado el Ministerio de Seguridad Pública, a través de un trabajo interinstitucional, de un equipo técnico, por espacio de un año trabajamos el documento que buscamos que se incorpore a la norma jurídica existente en Panamá. Al hablar de extinción de dominio, hablemos de recuperación de activos, recuperación de activos en favor del Estado, tomando en consideración que es un mecanismo especial de persecución criminal que busca quitarle ese músculo financiero a las organizaciones criminales que han hecho del delito a su modo de vida. Quitarle los activos, quitarle los instrumentos, los recursos, los valores que de una u otra manera generan un desplazamiento de la violencia en todas sus manifestaciones, generan desasosiego en la sociedad, quitarle la capacidad de reclutamiento de nuevas personas, la capacidad de expansión que tienen de poder diseminar la actividad criminal por todo el país. La extinción de dominio surge como una reacción social de parte del Estado para poder combatir la delincuencia de una manera contundente, de tal forma que al quitarle ese recurso financiero se les quita el oxígeno que tienen estas organizaciones del poder de corrupción que generan también en la sociedad. Y que vemos de una u otra manera con los diferentes casos que en los últimos días hemos podido detectar, en donde lamentablemente funcionarios públicos se ven involucrados en organizaciones criminales a través del trasiego de drogas y delitos conexos. Nuestra ley contempla 94 artículos que permiten de una manera u otra conocer lo que es el procedimiento, conocer las normas procesales, conocer los recursos que se pueden interponer. Debemos señalar que la ley le permite también al Estado recuperar esos bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional porque no fueron obtenidos de una manera lícita. Y hablemos de lo que está contemplado en la Constitución, en el artículo 47 y 48 que se respeta el derecho a propiedad, pero el derecho a propiedad con un fin social inherente a la titularidad de quien lo obtuvo de manera lícita, de manera legal. Entonces, aspiramos a que el debate que ha iniciado en la asamblea la semana pasada le permita a la sociedad panameña generarse el consenso, ver la necesidad y el alcance que tiene esta ley para poder debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales. Es una ley que dentro de su estructura contempla una fiscalía de extinción de dominio, contempla un juez de extinción de dominio y un tribunal colegiado conformado por tres magistrados que serán la segunda instancia en donde se valorarán los medios de prueba y los resultados de la primera audiencia en donde se dictaminó la extinción. O quitarle la titularidad que no gozó de protección constitucional porque se advirtió a través de los medios de prueba que no fueron recursos legítimos obtenidos de manera lícita. Licenciado, ¿en qué casos aplicaría específicamente? Porque se habla mucho de crimen organizado, de droga, pero también aplicaría para casos, por ejemplo, de corrupción y otro tipo de casos. Bueno, la ley, como está redactada y que no está escrita en piedra, es importante que se entienda con sus campos de mejora como todo, aspira a que sea la gama de delitos que se establecen en nuestro código penal. Es decir, que cualquier delito que esté relacionado a una actividad que es típica, jurídica y culpable, como lo dice el derecho, sería posible que se advierta un proceso de extinción de dominio. Hablemos de recuperación de activos porque al final la palabra extinción genera un cierto grado de preocupación porque se pudiera interpretar que se va a utilizar para quitarle la propiedad a las personas arbitrariamente y no es así. Nosotros, de hecho, también señalamos que nuestro código penal señala lo que es la simulación del hecho punible. Tenemos que garantizar efectivamente que las personas más idóneas, las personas más capaces, sean las que sean nombradas, como los fiscales o el juez de extinción de dominio, para que haya certeza del debido proceso y de igual forma certeza del castigo, porque de una u otra forma la ley de extinción de dominio le permitirá al Estado panameño hacer esos recursos para el desarrollo de obras de interés social, el desarrollo de obras comunitarias, programas de prevención que generen un proyecto de vida en niños, niñas y adolescentes. Y de igual manera, en las personas que han hecho del delito su modo de vida, que han sido reincidentes o multireincidentes, poderlos resocializar y rehabilitar, reinsertarlos a la sociedad como personas de bien. Enseñado, seguramente muchas personas se preguntan qué hace diferente el proceso de la incautación de bienes, de lo que existe actualmente, versus la ley, una ley de extinción de dominio. O sea, qué es lo que lo hace distinto. Es decir, es más expuesto que, según yo estaba leyendo, en otros países se puede decomisar fortunas de origen sospechoso, incluso antes de procesar penalmente al acusado. ¿Eso va a ser así aquí? ¿Qué hace distinto lo que existe hoy día con esta ley de extinción de dominio? Con la ley de extinción de dominio, lo que se busca efectivamente es, primero, garantizar que los bienes sean utilizados de forma temprana. En la actualidad, el proceso penal, lamentablemente, genera el deterioro, genera la falta de aprovechamiento de estos recursos, y tienen que esperar que haya sentencia en firme del señalado, del investigado, del procesado, del imputado. Y una vez se genere esa sentencia en firme, entonces el Estado puede hacerse estos recursos. Con extinción de dominio, una vez se demuestren los elementos, los presupuestos jurídicos que establece la norma para su ejecución, el Estado puede hacerse estos recursos inmediatamente para poder garantizar que sean aprovechados de la mejor forma y evitar que se deterioren. Si pudieran poner un ejemplo, por ejemplo, el caso del Gallero, ¿qué hubiera pasado si tuviéramos la ley de extinción de dominio? Ahí vimos una cantidad de carros de alta gama, vimos otro tipo de propiedades. ¿Qué hubiera pasado en ese caso si hubiésemos tenido la ley de extinción de dominio? Debo señalar que la extinción de dominio va destinada a los bienes, independientemente del resultado del proceso penal. De tal forma que si la persona en el juicio penal sea declarada no culpable o inocente, si los recursos que se aprendieron, que se investigan, no gozan de legitimidad, el Estado puede hacerse estos recursos. Esa es la gran diferencia. Independiente del resultado del proceso, porque ¿qué pasa en la actualidad? Personas que han sido inclusive, en el mejor de los casos, condenadas, no se les quitan los recursos económicos de los que se han hecho de manera ilegal. Y siguen gozando de los mismos y siguen, lamentablemente muchos de ellos, los hemos visto en la dinámica de la criminalidad, siendo reincidentes y multireincidentes. Porque siguen gozando de estos recursos económicos que fueron obtenidos de manera ilegal. Con la ley de extinción, paralelamente al proceso penal, se establecerá un proceso destinado contra los bienes, que tienen que demostrar la lícita en la obtención de los mismos. Esa es la diferencia principal. Y que se podrán realizar procedimientos como una venta anticipada, una enajenación temprana, de tal forma que se garantice la preservación de las propiedades de los vehículos, instrumentos, valores, que puedan generar un aprovechamiento para la sociedad panameña. Resarcir el daño causado a la sociedad. Pero me llama la atención, licenciado Rix, que usted menciona que aunque la persona resulte inocente, esos bienes igual ya se vendieron o lo que sea, eso está bien. ¿Cómo se explica esa parte? Bueno, la explicación radica en la licitud en la obtención. Usted para poder demostrar que es titular de un bien, usted que demuestra una factura, una herencia, demuestra un documento que certifique la legitimidad. A eso vamos. En la actualidad, estas personas que han hecho el delito de su modo de vida, muchos no tienen cómo justificar el enriquecimiento ilícito, por ejemplo. De tal forma que se advierten fortunas, pero no hay justificación jurídica ni legitimidad que le permita realmente al Estado decir, oye, este es un empresario, esta es una persona honorable. ¿Me explico? Y lamentable, lo peor de todo es que son utilizados para la corrupción de funcionarios. Son utilizados para seguir expandiendo sus actividades ilícitas, son utilizados para desplazar la violencia, compra de armas, compra de municiones, el sicariato. ¿Con qué dinero es financiado? Con los dineros resultados del narcotráfico y delitos conexos. Entonces, la sociedad panameña tiene una oportunidad ahora con la subcomisión que se estableció la semana pasada, que permite un debate, que nos va a permitir generar un consenso como sociedad de lo que queremos como país. Advertir que países como Colombia, cuando nosotros le consultamos, ¿cómo hicieron como Estado para lograr incorporar este mecanismo especial de persecución criminal? Nos iban a exterminar, licenciado. La realidad colombiana que enfrentó con los carteles de Medellín y los demás carteles que han habido, que son propios de películas, inclusive hoy en la televisión, en el cine y mucho, generó desasosiego al atentar contra la seguridad interna del Estado. Muerte de jueces, muerte de fiscales, la ciudadanía en general afectada. No había tranquilidad en la sociedad. Si no recordemos lo que era Medellín y lo que se convirtió hoy en día en una de las ciudades más seguras del mundo, producto de esa coerción y ese trabajo preventivo también, porque de la mano debemos señalar que el Ministerio de Seguridad busca impulsar también una política criminológica para atacar el delito desde la prevención. Prevenir que niños, niñas y adolescentes hagan del delito su modo de vida. Licenciado, yo le pregunto porque pareciera que la ley de extinción de dominio es perfecta y que nos va a permitir recuperar dinero y nos va a permitir, sobre todo dineros de corrupción, que ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, dineros de propiedades malavidas. Pareciera una ley ideal, ¿no? En un mundo ideal que crea nuevas fiscalías, que habría que crear un nuevo ente adicional, pero en momentos en que el país en las últimas semanas se ha visto abocado a una discusión sobre el tema de la narcopolítica, del narcotráfico penetrando los diferentes entes políticos de nuestro país, ¿cómo se plantea esto en la asamblea? ¿En la asamblea realmente hay voluntad para discutir esta ley? Porque tengo entendido que se ha insistido mucho, el ministro ha insistido mucho públicamente, sin embargo, como que está atascada en la asamblea. ¿Qué está pasando allá? Bueno, la voluntad, desde nuestro análisis, existe por lo que pasó la semana pasada. Nos llamaron a un primer debate, se generó una discusión dentro del primer debate que permitió la conformación de una subcomisión que debe generar un espacio de diálogo para que todos y todas aquellas personas que de una u otra manera estén interesadas y que entiendan de una u otra manera que la mejor forma para combatir el delito es quitarle los recursos, que sepan que el delito no paga, que el delito no se puede beneficiar de recursos obtenidos ilícitamente. Esa voluntad política definitivamente va a necesitar esa presión ciudadana que busque la incorporación de este mecanismo de administración, de justicia y de persecución criminal. Porque generalmente, si no hay interés o hay desinformación, porque lamentablemente debo decir que hay personas que están desinformando y generando un temor innecesario porque no conocen los 94 artículos y de dónde proviene la extinción de dominio. ¿De dónde proviene la desinformación? Perdóneme que lo interrumpa. ¿De dónde proviene la desinformación? ¿De la asamblea? No, no. De profesionales de distintas disciplinas que de una u otra manera al desconocer realmente el alcance de la extinción y lo que se persigue con este instrumento especial de persecución criminal generan el desasociado, generan la incertidumbre de cómo se va a aplicar, de que pudiera ser utilizado como instrumento de persecución política. Lo cual no es lo correcto porque señalé al inicio de mi intervención que existe la simulación de hechos punibles. Lo que debemos aspirar nosotros es que existan las personas más capaces, más responsables e idóneas y que administren justicia con total independencia porque la problemática que hemos enfrentado como sociedad es que muchas veces personas que no hacen uso de las leyes generan esa percepción de persecución política porque de una u otra manera falta independencia o en las decisiones se ven afectadas por la intromisión de personas externas que no están vinculadas a los procesos. Sin embargo, nosotros invitamos y el espacio es propicio para que las personas se acercan a esa subcomisión y puedan aportar, generar ese consenso que podamos discutir como sociedad sobre esta normativa y el país que queremos. De lo contrario, estamos destinados a quedar en manos de la criminalidad en cualquiera de su manifestación. Insisto, nosotros aspiramos que se vea toda la gama de delitos que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Licenciada, ¿hay voluntad en la Asamblea Legislativa? ¿Qué ha pedido percibir usted? Y se lo pregunto porque esa ley tiene ya 10 meses o más de 10 meses allí esperando su discusión. Ahora finalmente se crea esta comisión y se ha prometido, pero ¿qué expectativas en cuanto a tiempo tiene el Ministerio de Seguridad para que se discute y apruebe esta ley? Bueno, como tiempo realmente sería irresponsable de mi parte decir que mañana debe ser aprobada porque definitivamente tiene que haber un conocimiento y por eso espacios como este nos permiten sensibilizar a la sociedad en general. La voluntad desde nuestro punto de vista existe porque los diputados viajaron conmigo casualmente y un equipo interinstitucional que viajó a Colombia representado por el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio Público el órgano judicial y que nos generó un intercambio de ideas un intercambio de opiniones y ellos pudieron conocer de primera mano cómo Colombia con 30 años desde su implementación ha logrado los mejores resultados y las mejores prácticas que llevó incluso hace 8 o 9 años a generar una sociedad de activos especiales que es una sociedad público-privada que le permita al Estado vender los instrumentos los valores las propiedades los recursos que se obtienen de la extinción y generarle importantes divisas al Estado para el desarrollo de obras de interés social Ese modelo se va a aplicar en Panamá el modelo de las sociedades de activos especiales porque eso fue necesario crearlo cuando Colombia se enfrentó a su ley de extinción de dominio en el 2014 tuvieron que crear esa sociedad ese modelo público-privado se va a implementar porque ahí también vendría otra pregunta más o menos relacionada o sea ¿qué garantías hay de que esos activos que se incauten de manera más inmediata y que pasen a manos del Estado no queden en las manos equivocadas? Sí, bueno nosotros aspiramos a que se haga esa discusión porque al final es una decisión colegiada es una decisión interinstitucional en donde la explicación que estamos haciendo y que aprovechamos de las mejores prácticas implementadas a nivel internacional nos permitan obtener el mejor documento para nuestra realidad en Panamá la dirección de bienes aprendido del Ministerio de Economía y Finanzas participa de las discusiones que se han hecho internacionalmente y se generan oportunidades de mejoras y ven de qué manera podemos lograr esa implementación existe esa posibilidad de que podamos tener ese modelo como ejemplo y poderlo desarrollar en nuestro país y no sé Alexandra tienes alguna otra pregunta yo creo que nos ha quedado bastante claro vamos a ver cómo se desarrolla ese debate en la asamblea sobre todo yo les deseo suerte yo les deseo suerte lo que pasa es que cuando hablamos de la asamblea y estos temas tan delicados y con todos los casos que han salido en los últimos tiempos relacionados con crimen organizado y la asamblea uno dice bueno es que el secretario del Ministerio de Seguridad está ahí como que en la boca del ojo discutiendo esta ley y está el reto es muy grande el reto es muy grande y también Alexandra cada vez no quiero ser pesimista pero Alex también por ejemplo hablábamos hace un momento con el licenciado es parecer un callejón sin salida a veces y cuando hablamos también de crear nuevas fiscalías nuevos entes nos viene a la mente como que toda esta burocracia y justamente esto de que no no podamos encontrar una solución real al problema de la devolución de bienes y sobre todo tras ser incautados como bien usted mencionaba licenciado Ríos si por eso va a ser importante estimadas licenciadas que la ciudadanía se haga parte esta sensibilización que nosotros promovemos con espacios como el que ustedes nos han permitido hoy exponer generan esa información generan esa información y esa preocupación ciudadana que debe motivar a que la asamblea y su diputado se sienta presionado porque de lo contrario el desplazamiento geográfico la violencia se va a seguir extendiendo va a seguir permeando la corrupción va a generar desasosiego va a generar luto y dolor en la familia panameña entonces si el éxito debe ser de todos más que del ministerio de seguridad los que nos vamos a ver beneficiados somos todos los panameños porque generarle esa incertidumbre al que ha hecho del delito de su modo de vida debe disuadirlos y entender de que el delito no paga ese es el mensaje que nosotros queremos enviar y el que la ciudadanía panameña debe interpretar y generarse información con ese objetivo con ese alcance la discusión está abierta en este momento y yo invitaría a la sociedad en general a las asociaciones del colegio del colegio de abogados y otras fundaciones de interés privado a la ciudadanía en general participación ciudadana es fundamental en proyectos como este unidos generamos esa presión que debe generar el mejor resultado para nuestro país gracias señor secretario Jonathan Rick secretario del ministerio de seguridad por estar esta mañana y dejarnos en claro algunos puntos importantes sobre esta ley de extinción extinción de dominio y esperamos y le auguramos el mejor de los éxitos con este debate en la asamblea y le vamos a dar seguimiento por supuesto aquí en Radio Panamá gracias gracias a ustedes saludos y le vamos a dar a la asamblea